Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Duelins y Gaunti, vengo a traeros un deck especial, pero antes que nada, muchísimas gracias a todos los que seguís suscribiendo y los que seguís comentando, y recordaros que tenemos el torneo en marcha, tenéis abajo en la descripción los brackets para pelear, lo digo porque hay mucha gente que todavía no está haciendo los combates, solo se ha jugado uno que ganó Cassandra, y el resto pues está todavía pendiente, yo mi rival por ejemplo, DJ Snake, todavía no lo he visto, recordad que en Telegram estamos bastantes, si veo que falla, que estoy viéndolo, el próximo torneo lo haré solo con gente de Telegram, somos 47, estamos un montón hablando, gente muy activa, se ayuda un montón, se hace muchísimos duelos, así que os invito a que entréis a participar, porque la verdad es que lo estamos pasando muy bien, y es una forma de conocer gente nueva con la que jugar y con la que pasarlo bien, y bueno, hoy vengo a traer un deck que me habéis pedido muchísimas veces, es un deck para farmear a Bandit Gate, no funciona un 100% de las veces, pero sí funciona bastante bien, y con unos pequeños cambios he conseguido que el deck me funcione al menos, un 65% de las veces, entonces yo estoy contento, todo se basa en esta carta, que es el cazador con 7 armas, sin esta habilidad, que es robar sentido tierra, ya que es nuestro último bicho para sacarlo, la máquina se va a confundir mucho con este monstruo, no le va a atacar, y nosotros lo que vamos a hacer es limpiar la mesa todo el rato, entonces bueno, os voy a enseñar el deck, que como sabéis, cuando hago un deck para puntuar, para intentar sacar mates de 1000 a 8000, necesitamos hacer sacrificios, invocaciones por ritual, fusiones, y este tiene de todo, entonces tenemos a Plain Dragon Blanco, que sería nuestro ritual, y aparte nos ayudará a sacar al definitivo un pájaro sónico, que nos ayuda a conseguir una carta de ritual, recordad que es un tarra, bueno, no voy a decir hoy el este, porque todo lo deberías de conocer más o menos, pero bueno, este es el último aterraising, senju de las mil manos, este nos ayudaría a sacar el monstruo ritual de tu deck, que sería al revés, tenemos uno para la carta, y otro para el bicho, el monstruo, cazador con 7 armas, ya digo, la máquina se va a confundir con él, porque vamos a activar que sea máquina para que haga 2000, los bichos más poderosos de la máquina son 1700, sin invocaciones o sin sacrificio, y al ver que este bicho tiene 1000, nunca lo va a tomar como un objetivo, va a ir a matar a cualquier cosa que tenga más de 1000, y este lo ignorará, y si hay carta de boca abajo, irá por la carta de boca abajo, entonces, mientras esté esta carta, podemos, y otra alguna, podemos ir a trabaitear a la máquina, e ir limpiando, lo importante es limpiar, que no quede ningún monstruo en la mesa, si dejáis un monstruo, hará invocaciones de 2300 y nos reventará, si no dejamos bichos, la máquina está perdida, entonces esta es vital que nos salga o en la primera mano, o que nos pegue y nos vamos a invocar cuanto antes y defendernos, después llevamos el ejército de pirañas, esta es la carta con la que vamos a acabar el duelo, ya que cuando hace daño a los life points, duplica el daño que hace, así que si por ejemplo tiene 5000, haremos 10.000, y ahí sí conseguiremos pasar de los 9999, después llevamos 3 dragones de ojos azules, para hacer la fusión y la invocación por sacrificio, etc, etc, unidad de acción autónoma, autónoma, no, automata, autónoma, esta nos servirá una parte para quitarnos puntos de vida, para poder que nos cuente por remontada, y otra para quitarle algún bicho, como por ejemplo 2300 si nos hiciese falta, o uno de los gemelos, para intentar a ver si tenemos suerte y matamos algo, llevo 2 ririoku, son muy vitales para conseguir los 5000 para la piraña, ovejas para ver si podemos invocar a un dragón blanco, gravedad, que esto pues nos va a ayudar bastante también, como finisher, o para salvarnos el culo si la máquina se pone tonta, porque tiene unos hechizos que bufea a los bichos normales, entonces esto nos puede salvar bastante, polimerización, para poder hacer la invocación, ritual para el ritual, manzanas por si acaso, a lo mejor apofi sirvía también bastante bien, pero bueno, manzanas por si acaso, etacua para defendernos, 3 abrumar, que como sabéis el efecto es, si tenemos un monstruo boca arriba, nivel 7 o mayor, que fuese invocado por sacrificio, recuerda, invocado por sacrificio, niega la activación de una carta trampa o el efecto de una carta de monstruo efecto y destruye, entonces con esto evitaríamos que nos rompan con las moneditas, y por último, un dragón de ojos azules definitivo, entonces pues con este deck vamos a ver qué tal nos sale la intenta de farmeo, ya digo, cuando encontré más suenos el deck me puse a mirarlo, no me funcionó muy bien, fueron 2 de 5, una vez que lo he probado con esta otra forma, sí que ha funcionado 4 de 5 veces, pero no creo que vaya a funcionar 4, porque he tenido mucha suerte, porque me ha salido muchas veces en mano el tío de las 7 armas, entonces lo ideal es que nosotros empecemos, para que los decks que nos peguen no sean muy grandes, veis, esto es perfecto, ahora si tenemos ya el bicho, sería genial, vale, no sale en mano, no sale en mano, bien, pero como el problema es que puede, voy a tirar esto aquí, no, vale, no me deja porque ya tengo el bicho aquí, como puede que baje uno de los robots que nos rompa el este, vale, uno de los gemelos, no lo quiero bajar primero, y como ya tengo el bicho aquí, vale, que lo tire, perfecto, falla, coloco una carta boca abajo, vale, perfecto, esto es lo que queremos, porque necesito otra carta para baitear a este monstruo, por si acaso tuviese otro en mano que suele tener, entonces aquí lo que voy a hacer, para mi desgracia, y para que nos funcione el deck, voy a tener que sacrificar un Ryoku, esto no hay que hacer, vale, lo que buscamos no es que Ryoku sufra peligro, pero bueno, lo voy a poner ya, activamos y empezamos ya a reventarle todo el rato a la máquina, todo lo que podamos, la máquina ahora si baja otro, va a ir a por esta carta directamente, ni se lo va a pensar, y ya está, va a pasar de ella como a la mierda, vale, entonces roba en Klenke, ya está, veis, baja esta, recordad que tiene tres, entonces ya ha gastado uno, vale, tenemos una Brumar, no la voy a bajar todavía porque no tengo nada que, bueno, si la voy a bajar por si acaso, a lo mejor puedo salvar a Ryoku, pero ya tengo demasiadas cartas ahí, no quiero tener ninguna más, vaya, cazador, seguimos limpiando, que por nada del mundo que se quede un bicho en la mesa, esto tenéis que tenerlo claro, por nada del mundo debe de quedar un bicho en la mesa, si queda un bicho baja un 2300 y se jodió el farm, por eso digo que no es, como pasaba con el otro, con nuestro querido río espíritu, que directamente se quedaba a su normal la máquina, vale, ¿cómo necesita hacer una invocación? todavía no lo voy a gastar, lo gastaré después, si me sale el pájaro, sí, mejor, si me sale el pájaro, porque quiero hacer una invocación por sacrificio y así abrumar, ya lo podríamos usar, y ya estaríamos a salvo de cualquier peligro, vale, cambiamos el turno, vale, 1700, como veis va a ir a por una carta de aquí, va a por nuestro pobre río cubei, no funciona, perfecto, ya ha gastado dos, solo le quedaría uno, aquí tenemos otra brumar que no lo queremos, nosotros seguimos aquí pegándole a la espinilla, ahí está, perfecto, como digo lo de tierra es porque es necesario que salga, mucha gente lo usaba, o el que había visto yo que estaba con otras cartas y demás, usaba el sentido bajo, pero es que te puedes ir a la piraya y te juega la partida, y la idea es farmearte lo que se pueda, bien, esta es la carta de la fábrica que nos puede joder, si se la pone uno de estos, pero no debemos tener ningún miedo, vale, ya tenemos los, joder, ya tengo los dos de los tres dragones, ya los tengo en mano, vale, cambiamos aquí, realmente ya, si quisiese, y a lo mejor lo hago, como ya tenemos el dragón y tenemos los abrumar, ya podríamos bajar el dragón de ojos azules, que es seguramente lo que voy a hacer, para que no nos rompa a Ririoku, a ver qué hace, vale, baja este bicho, vale, le pone la carta mágica, no nos importa, entonces mira, es lo que voy a hacer, metemos la piraña, voy a activar esta carta, para hacernos daño, vale, perfecto, voy a pedir que venga este muchachote, aquí viene, señalamos aquí, confirmar, vale, no funciona, no pasa nada, y voy a bajar uno de los dragones, seleccionamos uno, seleccionamos dos, como digo, ya tiene, ya tenemos, lo que pasa es que hay que tener cuidado con el daño, también va a ser batalla, vamos a darle ahí, vale, perfecto, ya aunque bajase el 2300, no nos daría igual, porque tenemos a Brumar, y lo romperíamos, vale, se acaba su turno, seguimos robando, ahora nos hará falta una carta nivel 4, para poder hacer el ritual, así no lo vamos a gastar, pasamos la fase, lo suyo es que nos salga el siguiente dragón para robarlo, lo que necesitamos acelerar el robo, como veis la máquina ya se queda bloqueada, vale, tenemos el hacha de gravedad, que lo usaremos con los pezcillos, vale, siguiente carta, da igual que baje boca, bajo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, puedo tirar las manzanas, ahora tengo muchas cartas que no me valen para nada, pero debería salirme el pájaro, es lo que me haría falta, que me salga el pájaro, para no tener que tirar ninguna carta de las que, bueno, tengo una Brumar en mano que puedo malgastar, vale, baja esta, y usamos a Brumar, perfecto, monstruo destruido, ya no le queda ningún monstruo con efecto, ¿de acuerdo? no le queda ninguno, vemos el tercer dragón, que lástima de esto, porque voy a bajar un Abrumar por si acaso, no le voy a quedar nada realmente, pero por si acaso voy a bajar esta aquí, vale, entre seis cartas nos falta el otro que necesito para invocar por ritual, vale, las ovejas, podemos tirar las ovejas, o puedo, si hago otra invocación me quedaría el ritual, bueno, las ovejas fuera, esto la tenéis que, si sale así la partida, tenéis que calcular bien, vale, no haces ninguna liada, porque necesitáis, para el final que os salga perfecto, vamos al siguiente, otra Brumar, pues que la Brumar se vaya fuera, pájaro sónico, se ve que está por ahí de vacaciones, ahí se queda para la última carta, vale, coloca un monstruo que lo vamos a destruir, ahí está el pájaro sónico, perfecto, voy a hacer la invocación ya, bueno, porque lo voy a tirar aquí, hacemos esto así, tiramos este de aquí, pájaro sónico fuera, ahí está, que salga el, el paladín, boca arriba, usamos su habilidad, para acelerar nuestro deck, y lo malo, es que tengo los dos, le digo yo acelerar, si los tengo los dos en la mano, soy retrasado, de todas maneras vamos a acabar bien, y ahora lo que vamos a hacer es pegarle aquí, como digo, ay, no puedo atacar porque he hecho ritual, ¿verdad? vale, no pasa nada, tengo una Brumar por si invoca al otro, que lo va a invocar seguramente, ah no, coloco un monstruo, vale, bien, bien, el segundo Ririyoku, eliminamos aquí, esto hay que dejarlo limpito, y ahora cambiamos el turno, perfecto, lo ideal es que no baje ningún bicho en el último turno, ahora ya tenemos la polimerización, no la uséis todavía, ¿de acuerdo? porque si no la liáis, y queremos el máximo de puntos posible, bien, esto es lo ideal, él se ha quedado sin nada, entonces ahora la cosa va así, primero bajáis las pirañas, la ponéis ahí boca arriba, perfecto, ahora, usáis el primero de los Ririyokus, para quitarle vida a uno de los dragones, por ejemplo a este, y se la ponéis todo a la piraña, una vez hecho esto, entonces sí que activáis el efecto de polimerización, sacáis el dragóncito, este, este de aquí, y este de mi mano, vale, hace el efecto súper guay, boca arriba, usamos el segundo Ririyoku, y una carta mágica, se lo ponemos aquí, se lo ponemos aquí, y por último, le ponemos el hacha, para que llegue a cada 5.000, eso es aquí, y ahora al cambiar a la fase de batalla, atacamos directamente, ¿veis? 10.100, y con esto vamos a conseguir, un trillón de puntos, fácil, 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 rico, 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 vale, vamos a darle aquí, puntitos, y ahora mirad los puntos, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 7.000, 7.700, se podría haber hecho un poco mejor, pero 7.700, a un nivel 40, ya digo, de una forma, que deberíais de ganar, al menos un 70% de las veces, si os sale bien, y que os va a ayudar, pues a los que queríais farmearlo, a conseguir, a los puntitos, es caro, pero a mí no hay nada mejor, y bueno, este es el deck que os he traído, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis decirme, qué os parece en los comentarios, podéis dejarme like, podéis suscribiros, y sobre todo, seguir siendo como sois, muchísimas gracias, y recordad, grupo de Telegram podéis entrar, y también podéis seguirme por Twitter, y hasta la próxima, deu deu.